Hola, deja tu mensaje, te llamo cuando puedas. Jules, te estoy tratando de localizar todo el día. Ey. Mira, si estás enojada, pasó algo, podemos hablar, ¿vale? Pero no te alejes. Hola, soy Valentina. No te puedo contar. No te voy a contestar ahora, pero deja tu mensaje después de lo soñado. Bye. Val, ¿qué onda? Estoy preocupada. No sé nada de ti desde anoche, que estabas bien rara. Pris, llámame. Juliana, Juliana, espérate. Ey. Ey. Flores, ¿verdad? No, 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 no. No, 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 no. Sí. Quería que paremos que... No, seguro no, no quiero. No quiero que paremos. No quiero. Yo estoy enamorada de ti. No. Desde el momento perfecto para darnos cuenta de lo que sí tiene, quiero Te quiero Mucho Y ese paro, ya no se te espera Cortan, vuelven, cortan, vuelven Hacen estado siempre por ella, más de la L, más de la L ¿Sabes qué? Tienes que ser una persona con tranquilidad Y yo no me voy a quedar de brazo, o sea, o sea, o sea, porque yo sigo, antes de la noche Se encuentran a Juliana y yo me hicieron, me han ido a encontrar la persona No hay que ser un viaje Nadie va a hacer nada, ¿ok? Ella no puede estar secuestrada Sin estar aquí, pulmiendo, en el regreso Hay que evitar que le hagan daño Me siento mal Ana, yo creo que ya le están gustando a los hombres porque terminaron acostándose Que no te sorprenda que un día no te enteras que ya ha regresado Y yo creo que ya no te enteras que ya no te enteras que ya no te enteras Gracias por ver el video.